Mira el hombre en la tenaza, está haciendo cerveza, está comiendo mal Dice que el mundo está sufriendo, que necesita médicos y no contemos más Baila, cómete al fuego, pegar el fuego a tu balcón Baila, destroza el suelo, como los negros de un musical Baila, ya que los orgullosos son de las flores que se harán Baila, se te caerán los pies, los usarán a la gente, les hablarán a la noche ¡Ey! Baila, destroza el suelo, como los negros de un musical Baila, cómete al suelo, pegar el fuego a tu balcón ¡Gracias! Baila, destroza el suelo, como los negros de un musical Baila, destroza el suelo y listo, asegúrese de que la gente se hará